Hola que tal, aquí os voy a hablar de Deming McCry y una noticia que ha salido nueva y es que los desarrolladores o Capcom han dicho que no descartan de que pueda haber un multijugador en Deming McCry o bien sea multijugador en todas las reglas, como sabéis, uno contra uno o dos contra dos como pueden sacar los modos de juego o la partida cooperativa ¿A qué viene también esta noticia? Pues a lo que ya os he dicho más de una vez que tarde o temprano los juegos que tengan multijugador, por lo que estoy viendo yo son las capaces de que los metan en forma de DLC cuando hayas terminado el juego y en vez de darte la opción de seguir el juego, ponerte un DLC para que puedas jugar multijugador pagando más dinero, que yo lo que estoy viendo es porque muchos desarrolladores están haciendo ahora los juegos y no dicen nada del multijugador pero luego dejan caer la noticia de que el juego a lo mejor va a tener multijugador ¿Eso qué quiere decir? Pues que ellos se cubren las espaldas con el juego porque los juegos estos todos son nada más para el modo campaña pero luego dejan caer que puede haber posiblemente multijugador para que en un futuro saquen un DLC para poder jugar multijugador ya sabéis que todo es por la pasta o sea, que ellos los inconvenientes que tienen es de sacar un juego partido y luego unirlo pagando pasta pues nada más, venga, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!